A través de las redes sociales, circulan mensajes de despedida para un presunto integrante del cártel de las cuatro letras, identificado como el Wicho, quien habría sido abatido en un enfrentamiento contra la operativa MZ, en el estado de Zacatecas. En una fotografía compartida en las redes, se puede observar al presunto delincuente, portando un arma larga y vestimenta táctica con las siglas del cártel de Jalisco. La imagen está acompañada con el siguiente mensaje. Descansa en paz, Wicho, fuiste un buen compañero, hasta el cielo, que Dios te tenga en su santa gloria, ahí nos vemos de rato, pendientes quedamos en once. Cabe destacar que integrantes del cártel de las cuatro letras, continuamente exhiben sus actividades delictivas en las redes sociales, en donde se puede apreciar parte de la disputa que mantienen contra la operativa MZ.